¿Qué tal mi gente? Lo que se vivió allí con Rocío Flores fue increíble, sin la necesidad de hacer una especie de documental mediático, importante ni nada por el estilo, entrando simplemente en un canal de YouTube Derecho al Corazón durante un rato, una hora, dos horas, el tiempo que entrase, y simplemente diciendo lo que les nacía del corazón, nos dejaba todos con el corazón en vilo. Pero os recuerdo también que saqué ayer, sabéis que no soy de sacar Twitter ni nada, a mí me los hacen de vez en cuando una compañera Julia Domingo, yo los retuiteo y tal, no lo suelo hacer, pero ayer es que me dio rabia, me dio rabia porque yo vi a los niños nerviosos, ¿vale? Fue muy criticado mi tuit, vamos, no mucho, pero bueno, sí que es verdad que hubo alguna que los criticó, porque había puesto que yo los había visto nerviosos. Mi percepción es mía, eso no me lo va a quitar nadie, primer punto. Y segundo punto, ya lo decía yo y ya lo dijo ayer Rocío Flores, lo vamos a ver, claro que estaba nervioso. David Flores, cuando está a punto de entrar y ve la presión mediática, la cantidad de reporteros que hay allí, lo primero que hace es agarrarse del brazo del padre, claro que está nervioso. Su madre se lo hizo pasar mal, a sabienda de que lo iban a pasar mal los niños por ese reencuentro, por un juicio, por ese reencuentro y tal, le hizo el feo de no presentarse y ahora tener que desear el juicio en otra fecha, es decir, pasarlo mal dos veces, que es algo que voy, ¿vale? Y Rocío Flores estaba fumando como si no hubiera mañana porque era la única forma de aplacar la ansiedad, ¿vale? Que es lo que le suele pasar a muchos, se le veía muy nerviosa, ¿vale? Eso es lo que yo intentaba decir en el tuit, que muchos entendisteis, pero un par de ellos como que no, ¿no? Y vamos a ver el clip que deja a las claras lo que ha sufrido, lo que sufrió ese día y que aún a pesar de todo, por ser su madre, ni iba a declarar en contra y da a entender que es que querría estar con ella, o sea, pese a todo el daño que le ha hecho, pese a la cosa y derribo, pese a que le ha hundido la vida, sería capaz de perdonarla, que no es la primera vez que lo dice, lo dijo hace poco. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dijo en Derecho al Corazón, canal de YouTube de Iván Hernández y Jesús Manuel Ruiz y compañía. Para mí hoy está siendo un día un poco... Pero yo hay una cosa que no entiendo y no sé si vosotros me la podéis resolver y es un letrado se presenta en un juzgado y su cliente no está en el juzgado. No lo entiendo. Bueno, aquí me imagino, me imagino que le dirían lo que ya sabemos, ¿no? Aquí la cuestión es hacerlo todo bajo legalidad. A él se le notó, al abogado Vasallo, se le notificó de forma correcta y a Rocío Carrasco no se le notificó de forma correcta, ¿vale? Una notificación correcta es que sea personal, ¿vale? Es decir, que lleguen a tu casa y que tú firmes. Tienes que ser personal, tienes que firmar tú, porque es una notificación de un juicio. Eso no te lo puede firmar nadie. Entonces digamos que habría algún tipo de error o alguien habría firmado por ella o lo que fuera y en tal caso pues eso le ha servido a ella como para decir o al abogado que era el que se presentó que no había sido correctamente avisada, ¿no? Notificada. Entonces legalmente digamos que legalmente no se presentó pero moralmente deja a un juicio tirado, unos jueces esperando, a tu familia esperando y sigues enquistando un poco más los juzgados cuando, a sabienda de que todo el mundo sabíamos que ese día independientemente de que sea una estrategia judicial, te deberías haber presentado, ¿no? Ya solo por vergüenza. Pero bueno, en fin, se lo ha hecho pasar mal a tus hijos. Entiendo que Antonio David también, pero bueno, que Antonio David te da igual también. Pero bueno, por lo menos tus hijos no. Se lo ha hecho pasar mal un día y ahora pospone para pasarlo mal un segundo día, ¿no? ¿Te ha gustado verlo? Yo he tenido esta mañana una mañana... Es que se rompe, tío. Es que se rompe. Es que se rompe, es que... Uff... Es increíble. Después dicen no, no sé qué, porque es que queréis ganar suscriptores, no sé qué, no sé cuánto. Esto lo he dicho yo desde siempre. El tema de los hijos no lo he entendido jamás, jamás, jamás. Y será porque tengo yo, no lo sé, a lo mejor... A lo mejor si no tuviera, pues lo viviría de otra manera, ¿no? Pero es que no, es que no, es que no, realmente es que no. Brutal, porque... Iba a ser la primera vez que la tuviese que ver. Y la verdad es que estaba bastante nerviosa. Estaba bastante nerviosa, ¿vale? Eso es lo que yo puse en mi tuit. Porque yo, al ver las imágenes, que las vimos en prácticamente recién calentitas del horno, de Europa Pre, en el directo del canal secundario de ayer, y lo que saqué en claro es que estaban muy nerviosos los dos, tanto David como Rocío, normal y lógico, ¿vale? Era la primera vez que se iba a reencontrar con su madre desde aquel día, ¿vale? Desde aquel día. O sea, imaginarse la cantidad de años. Es que incluso aunque tú te lo esperes pensando qué es lo que puede ser, cómo puede ser y tal, hasta que no te ves en las circunstancias, eso tiene que ser que no sabes si te vas a tirar su brazo o si vas a llorar o si te vas a derrumbar, ¿no? O si te vas a marear. No sabes, no sabes. Es una situación bastante compleja porque es que no deja de ser su madre. David hace tiempo toma la decisión de no seguir con la acusación, ¿vale? Él cuando va al juzgado la primera vez lo explica claramente, explica que lo que él quería era que sus padres dejaran de denunciarse mutuamente. Vale, esto ya se explicó en su momento. David Flores lo que pretendía era, como estrategia, oye, yo os demando a los dos con la cosa de, oye, si las retiráis los dos, yo retiro la mía. Al final no es así. Rocío Carrasco no retira las demandas a su ex marido, a Antonio David Flores, con lo cual, pues, David Flores hace lo siguiente. Y le reclamaba las pensiones a los dos. Claro, dicho esto, llega un momento en el que, visto lo visto, David dice, lo único que yo he querido, que era que mis padres pararan, esto no lo voy a conseguir. Entonces, bueno, habla conmigo, me lo dice, y yo, por supuesto, mi postura ante esto siempre ha sido súper clara. Siempre ha sido súper clara. Pese a todo el daño que me ha hecho, pese a haberme señalado públicamente en un documental, como lo ha hecho, y pese a haberme destrozado la vida, como lo ha hecho, yo siempre he tenido la postura clara de que era mi madre. O sea, fijarse, fijarse, con rompiéndose de nuevo, pese a todo el daño que me ha hecho, que tal que cual, siempre iba a ser mi madre, y ahora creo que lo que va a decir es que no pensaba declarar contra ella. Y obviamente, mi postura aquí también era clara. Obviamente no iba a declarar en contra de mi madre. Bueno, yo creo que si este clip le llega a Rocío Carrasco, le ha dado una guanta sin mano, que tiene que ser flipante. Porque es que lo único que le está dando a entender es que tiene unos hijos que siguen queriéndola, pese a que no se ha ganado ese cariño bajo ningún concepto, por mucho que nos quiera vender o nos haya querido vender la moto de que su padre la ha intentado separar, si su padre hubiera intentado separar a esos niños de esa madre con esa bio vicaria que ya decía, los niños no podrían ni hablar de ella en el sentido que estamos viendo. Hablarían peces de ella Rocío Flores, que es una chicalista, se le hubiera planteado alguna especie de respuesta vía exclusiva, vía documental, seguramente se le hubiera planteado, lo que pasa es que ella nunca lo iba a hacer. De hecho, ya lo dijo en su momento en ya mediodía, con el programa Ana Rosa, dijo, el día que yo hable se cae España. El problema es que no lo iba a hacer, evidentemente, y no lo hará. No va a hablar mal en contra de la madre. Pero es lamentable que esté recibiendo palos de tu propia madre y decir ella, no, no, es que tengo tan buena educación que es que no me nace hablar mal de mi madre porque no deja de ser mi madre. entiendo que lo que me ha hecho no me gusta, pero yo no voy a hacer lo que ella me ha hecho a mí. O sea, para que veáis la educación que tienen estos niños y que la biobicaria no ha existido porque al final si los niños siguen queriendo ver a la madre es porque no ha habido mala influencia del padre contra la madre. ¿Que habrá hablado alguna vez mal de la madre? Pues seguramente. O ya de adulto, porque se le está haciendo la vida imposible. Hombre, evidentemente ya de adulto pues se habla con los niños cosas claras pero de niño no. Si de niño hubiera hablado mal de la madre constantemente a día de hoy Rocío Flores no se rompe por su madre ni diría que es que no voy a declarar en contra de ella. O sea, diría todo lo contrario, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el resumen. Espero que más o menos os haya aclarado algo. No sé si os impresiona o no ver a una Rocío Flores rota por su madre. Tenemos que entender que no deja de ser su madre independientemente de lo mal que lo haya tratado en ese documental. Y bueno, me gustaría que dejaseis aquí abajito vuestras impresiones, vuestro like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mi gente, un saludo.